¡Sale pues! ¡Estámonos por ahí con el siguiente corridazo! Para mi compa que lo tiene bien merecido el viejón Se llama Iniciales JC o la gente interesada para toda la raza de Bakersfield Dice más o menos así viejón Siempre me ha caído gordo la pinche gente interesada Que no dan paso en falso sin pegarte una patada Por eso mis amistades con mi mano están costadas No presumo mi dinero, yo presumo mi trabajo Me gusta echarme armas y solo que tengo me ha costado Y si algo si me viene en mente ya no paro hasta lograrlo Me gusta ser amigo del amigo, siempre he tenido mi estilo Muchos saben de lo que hablo Muchos pensarán que soy muy calmado, también soy muy reservado No hablo por andar hablando Al de arriba siempre le doy las gracias Y también a un señorón por el apoyo brindado Y a la vida por haberme brindado el regalo más preciado Y conmigo eres tú y siempre serás fuerte para todo lo que hago El igueno y la secta Me han gustado los negocios Desde que tengo memoria Desde niño soñé en grande Voy levantando mi obra navegando despacito Para no levantar olas Soy nacido allá en La Baja Y en California radico Para el ario de rosa les quiero mandar un saludo Para un señorón muy grande y empresario conocido No me voy mucho menos Me despido apenas desde el principio Seguiremos trabajando Me llaman si sale un buen negocio Que no sea para jueguitos El tiempo no es para tirarlo Tal vez me vean por el 99 Con rumbo desconocido En Belker me ven rolando Pero mi nombre si no se lo digo Inicial es J.C. Así es como me conocen mis familiares y mis pocos amigos Ahí quedamos iniciales J.C. A la gente interesada pariente Eso